honduras el salvador urgente radio revolución aquí la radio que ustedes han escogido la voz de los sin voz representada por radio revolución ha recibido una infinidad de mensajes y hoy en estos momentos tenemos noticias de último minuto que acaban de arribar al estudio gracias a la colaboración de todos los protagonistas que están allí en la acción 24 horas al día 7 días a la semana urgente ya atravesaron la frontera de eeuu los primeros caravaneros oiga bien lo que nos han mandado nos reporta que docenas de caravaneros cruzaron ya la frontera méxico eeuu y se encuentran en territorio estadounidense hay un detalle importantísimo clave que hay que entender el gobierno estadounidense está más dividido que en tiempos de antes están completamente pero completamente en desacuerdo en cuanto a lo que se tiene que hacer con los caravaneros recuerden si ustedes que aún dentro del partido republicano hay un número sustancial de senadores y congresistas que no están de acuerdo con la política del presidente trump contra los inmigrantes no digamos en el partido demócrata que ya inclusive lo han anunciado y dicen que una vez ganen ellos las elecciones hoy después del 6 de noviembre todas las caravanas serán bienvenidas urgente entonces recuérdense ustedes que eeuu es el país que ya les habíamos informado está en un déficit de fuerza laboral se necesitan de acuerdo al propio ministerio de trabajo que en eeuu se le llama departamento de trabajo se necesitan como mínimo 10 millones de trabajadores en todas las áreas no sólo estamos hablando de trabajadores que vengan aquí a hacer el trabajo que no quieren hacer otros no en todas las áreas hay déficit precisamente por eso decían mensajeaban les rogaban inclusive algunos miembros que se encuentran en eeuu a las a los caravaneros que se vengan pero en números grandísimos 10 mil 20 mil 30 mil básicamente no es absolutamente nada tienen que multiplicarse ya que mínimo son 10 millones los que se necesitan atención 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 se ha informado y aquí radio revolución lo hace público ya que ustedes han mandado todos estos informes en estos minutos que han pasado de que hay ya carabaneros que lograron el asilo político urgente oiga muy bien hay ya un número de carabaneros que lograron su asilo político y de igual manera muchos otros están ya siendo recibidos y procesados como refugiados urgente entonces hay recuerden si ustedes que donald trump dijo que iba a mandar 800 soldados a la frontera y luego se dice que van a mandar otros mil pero queremos informarles que el ejército de abogados el ejército de trabajadores de inmigración el ejército de organizaciones comunitarias que existe y que está esperando a los carabaneros es infinitamente más grande que los soldados que ya están llegando a la frontera y que oiga bien muchos de ellos han dicho no vamos a responder con violencia aunque venga la orden del señor donald trump urgente entonces otro reporte que nos llega de los carabaneros aquí dice nos reuniremos para el 31 de octubre urgente el salvador oficialmente ya están realizando este llamado y ya inclusive tienen unas cuentas abiertas en whatsapp en donde son docenas de centenas los salvadoreños registrados para la caravana del 31 de octubre saldrán dice aquí entre 5 y 6 de la mañana lo más pronto posible en la mañana temprano y les piden a todos unirse unirse en este punto de origen y también están dando a conocer ya la trayectoria que llevarán y dice acá todos los que se quieran unir serán bienvenidos caravanas caravanas y más caravanas están organizando aquí nos dice uno de los líderes que se están yendo del país porque ya inclusive regresaron los escuadrones de la muerte que ya los movilizaron las élites las cúpulas económicas las cúpulas políticas para asesinar a todo aquel que ellos elijan y seleccionen como lo hicieron ya en el pasado aquí está mire mujeres aquí hay ancianos mire aquí hay niños inclusive estábamos viendo acá a un par de hijas de la misma familia mire y que vienen en silla de ruedas y les preguntaron y obviamente dijeron que vienen huyendo de la muerte y dice acá en la madre estaba diciendo que condenarán a los políticos condenarán a las élites económicas y desde ya los hacen culpables si algo les llega a suceder en esta trayectoria de más de o de casi 3000 millas que les llevará hasta el punto fronterizo para cruzar dicen ellos que allá en una ciudad que se llama que está en Marilán se encuentran familiares y que los están esperando ya llevan instrucciones ya llevan todo el papeleo y lo llenarán en la frontera donde estarán los representantes legales los abogados las organizaciones comunitarias de protección a los inmigrantes y de allí serán transportados hacia donde viven sus familiares urgente entonces radio revolución la voz de la caravana aquí informándoles directamente con esta información que nos viene de los propios protagonistas en donde dicen no vamos a dar ni un paso atrás les preguntaban que por qué no se quedan ya que vienen elecciones muy pronto y respondieron que el país ha tenido y tendrá elecciones y más elecciones pero mientras no haya una revolución en el sistema económico y cambio completo de las estructuras económicas es más de lo mismo urgente entonces caravana 31 de octubre oficialmente saldrá dicen acá de el salvador del mundo donde llegarán todos los salvadoreños desde los distintos puntos cardinales del país desde todas las esquinas y de acuerdo a lo que se ha reportado estarían probablemente esa noche haciendo vigilia y listos y listos para salir el día 31 de octubre bueno radio revolución aquí sigue acuérdense ustedes aquí está pendiente 24 horas al día 7 días a la semana de todo lo que estarían los caravaneros enviando a estudio para que de aquí se publique lo demás aquí tenemos el comunicado que nos mandan y que dice lo siguiente a todo el personal la población que se quiera unir a la caravana salvadoreña con destino de eeuu la caravana saldrá el 31 de octubre dice aquí hora 9 am estar desde las 7 am si es posible punto de reunión el monumento al divino salvador del mundo se les pide llevar solo lo necesario dos pantalones tres camisas un suéter por el frío en el camino un kit de uso personal tales como cepillo dental pasta dental jabón para bañarse etc si tiene dinero lleve lo que usted pueda no grandes cantidades solo para comprar algo de comer o para una necesidad un galón de agua indispensable y las ganas de querer emprender un viaje que con la fe puesta en Dios lograremos llegar y dice bendiciones de lo alto y de igual manera también aquí han enviado un reporte de el departamento de inmigración de Estados Unidos en donde le da la siguiente información si eres menor de edad lleva tu partida de nacimiento solamente el acta de defunción de se la pueden enviar después su familia cuando usted esté dentro de los Estados Unidos para sus trámites legales usted puede solicitar asilo como menor si tiene menos de 18 años de edad y si desea tener su propio caso separado de sus padres también no está en procedimientos judiciales de inmigración puede solicitar asilo en calidad de menor de edad urgente entonces fíjense toda esta información que llega a Radio Revolución ya que ha sido la radio seleccionada por los caravaneros como la voz de ellos como la voz de ellos fíjense aquí hay todavía eh otros elementos que los caravaneros piden que usted traiga y que son los pantalones son las camisas el suéter calcetines bolsa negra gruesa de las de basura le servirá de saco para dormir tanto adultos como niños cochecitos y viaja con niños medicina que usted crea pueda necesitar sueros para ayudar con la deshidratación documentos mayores de edad traigan el DUI el que pueda llevar pasaporte le sería de utilidad pero no es obligación menores de edad con su partida de nacimiento radio revolución acá eh no les podemos es infinito el número que estamos todo lo que estamos recibiendo de todos los caravaneros hay una infinidad de whatsapps que se están recibiendo y que en general en general concuerdan ni un paso atrás la caravana sigue vergüenza para los políticos vergüenza para las élites económicas vergüenza para los saqueadores y traidores y todos aquellos que ya llevan siglos de seguirle robando al pueblo radio revolución